hola mis bellas bienvenidos a su canal de belleza con angie el vídeo de hoy vamos a recomendarles cinco fragancias para regalar en navidad yo diría que esta es mi colección de otoño invierno y también nuevos en mi colección de perfumes así que si te interesa ver quédate mirando el vídeo bien bien aquí le muestro son 66 en total bueno cinco pero uno tiene una mención especial así es que vamos a empezar rapidito antes que me pregunten este es el a ver que tengo puesto dark storm de la gente de flower beauty medical matt lip este maquillaje ya ustedes saben no se lo voy a repetir pero si ahora me retoqué un poquitito más con este color así que lo quería un poquito más mucho más un poquito más dara así voy a hablar de perfume ya ustedes saben y me encanta este color y bien vamos a empezar con la primera fragancia la primera fragancia esta preciosidad de calvin klein es nueva se llama obsessed esta fragancia está hecha a base de lavanda blanca yo pensaba que la lavanda solamente venía en moradito así pero parece que hay la banda blanca la banda blanca tiene almizcle y tiene violeta es una fragancia muy sutil muy de mañana muy de tarde es juvenil pero es una fragancia juvenil pero tiene un tinsito de madurez muy sutil muy suave para una enfermera para para una profesora para una mujer joven también una colegiana puede ser porque eso es sutil pero tiene como personalidad no sé si es la lavanda y el almizcle así como que la lavanda le está de tal toque de sutileza pero la el dulzón de la almizcle le da así como esa como ese donde interesante así como una mujer interesante así pero fresca así huele este obses de calvin klein es el primero que lo voy a recomendar es este que voy a ir al extremo de lo sutil y suave un poquito masculino voy a ir al extremo de la de lo dulce demasiado empalagoso y que puede molestar no es un perfume para por las mañanas definitivamente que es un perfume para de tarde de noche para público abierto y si no te gustan las fragancias dulces ni lo mires porque esto es puro azúcar así quemadito caramelo así en tu cara para las personas que sudan mucho porque tiene una longevidad esto te dura a mí me dura todo el día el único problema que yo tengo con él es que tengo que hacerle así y caminar porque si me lo esprello así en el cuerpo o en la ropa directo y no lo resisto es tan dulce tan empalagoso pero cuando lo hago así tres peleado y camino así como que me caiga el mis se me queda así tan suave tan rico que todavía a las cinco horas doy yo ay pero mira me cayó ahí todo en un que es rico tiene le digo una longevidad toma dura a mí esto me dura todo el día y se me parece mucho a la victoria secret el spray el wicked el body slash pero en versión menos más sutil más como así mañana y lo esto no esto es tarde de noche público abierto así interperie porque puede ser molestoso pero me encanta por lo alborotosamente empalagoso que es es rico y también a la jovencita le gusta así porque es dulzón así él es sexy sensualmente dulzón pero si no te gustan los perfumes fuertes este puede ser un problema y es súper económico este lo encuentran este me costó como siete dólares en tijamax muy bueno este es el pink sugar y la botellita chico que tica vamos a ponerla por aquí pink sugar un poquito escandaloso acuérdense pero es muy bueno si vas a regalarle a tu hija quinceañera 13 14 esos son los perfumitos que más o menos veo que le gustan pero una mujer también en su edad buena una mujer madurota que quiere dueler sexy así dulzón así para que traiga porque le sale mucha vainilla y ustedes saben que la vainilla es afrodisíaca así que si ustedes quieren jalar la gente quieren jalar ya tú sabes es muy muy la vainilla supuestamente afrodisíaca ya ustedes por ejemplo me gusta los perfumes de vainilla yo soy loca con la vainilla porque me pone de buen ánimo ese perfume a mí me pone de buen ánimo es dulce vuelvo y digo es empalagosa pero me pone de buen ánimo me hace sentir juvenil me siento joven cuando me pongo esa fragancia y es súper económica también vamos a pasar con otra que la amo me encanta porque se parece a una de mis favoritas pero no tanto porque se parece a una de mis favoritas me gusta también porque la diseñadora es una de mis diseñadoras favoritas actriz ella es especial colombiana bella esta es sofía de sofía vergara esto la compré porque supuestamente se parecía mucho a la vida de ver de lancón y de verdad de verdad que sí le voy a decir ahora mismo las notas vamos a ver a qué huele esto según sus notas esto huele a blackberry tiene violeta tiene rosas colombiana vainilla y sándalo definitivamente que tiene ese toquecito de la vida es bella pero tiene algo especial creo que son las rosas colombianas colombia tiene algo así muy buenos los recomiendo lo necesitan en su vida es súper económico este pongo grande así me costó creo que fue 20 dólares no sé por qué es tan económico si es tan bueno estas son 3.4 11 hermosa esa fragancia huele a sofisticada una mujer así con sofía vergara sofía vergara así un cuerpazo llegó ella guau y hay que olerla hermosa esa fragancia me encanta me encanta no sé cómo se lo voy a explicar eso sofía vergara así así en todo su apogeo así y definitivamente que cuando me pongo este perfume la gente me pregunta qué fragancia tiene porque indiscutiblemente que lo que dura en el cuerpo súper larga la longitud vida azude llueva y que me que me caiga agua lo que sea y esto todavía sigue parece que mi química de piel le encanta porque esto me dura 8 10 horas intacta sofía de sofía delgara me encanta la necesitan en su vida súper económica este creo que va a ser mi nombre tú y mi número 2 es recomendado para regalo para ti para tu mamá para tu tía para tu mejor amiga para tu cuñada regala ese perfume que no te vas a arrepentir van a decir pero qué rico porque quien me recomendó este perfume fue una de mis mejores mis mejores clientas ella me dice ese perfume huele a ti fui huyendo lo compré definitivamente y también cuando empecé a leer la reseña se parece mucho a la vida de bel de lancón pero muchísimo más económico miren el tamaño por 20 dólares así es que lo necesitan en su vida lo necesitan en su vida claro que sí sofía de sofía vergara vamos a pasar al próximo es una fragancia que cada vez que yo me la pongo me siento elegantosa me siento madura me siento una mujer centrada además de que miren la presentación de esta botellita para que lo vean para que la vean nada más esto es tres or de lancón esto es viejísimo en el mercado esto lo usaba creo que mi abuela pero es tan única a es tan rica tiene raspberry jasmin peonia almizcle y vainilla tan elegante me encanta esta fragancia yo la compré en uno de los cruceros y ahí mismo me lo puse y todo el mundo la la señora que no servía la cena hay qué rico que tú huele le digo yo mira tres en lancón lancón tiene muy buena fragancia es un perfume que yo le recomendaría para tu mamá una persona mayor una persona que no le gusta mucho los perfumes escandaloso pero le gusta oler dulce así bien elegantosa tu abuela una tía mayor que tú tengas o para ti misma si quieres tener un olorcito así de sofisticada es muy buena porque es es así como imagínense la vainilla con el almizcle y un toquecito y de jazmín hermosa la fragancia huele deliciosa huele a sofisticada nada más de verla y de verle es es esa florcita sin morada y el empaque es bella es bella vuelvo y digo para tu mamá para tu abuela para tu madrina para tu jefa si tienes una jefa así que te lleva bien con ella y que le quiere regalar un perfume así como de personalidad 3 de lancón no huele a muy más de persona muy mayor pero tampoco huele a joven es una mujer huele a mujer a mujer de verdad mujer hecha y derecha esta es la midnight rose de lancón ok y por último tengo dos vamos a mostrarle esta que es la versión de sexy y sofisticada pero juvenil de la gente de vince camu de la gente es solamente una persona es vince camuto el diseñador y éste es vince le voy a escribir las notas esto tiene rosa bulgaria jazmín tiene un toquecito de leder tiene vainilla ámbar y lo más importante pachulí que no puede faltar ese pachulí porque acuérdense que yo siempre le he dicho que para que cuando una fragancia huele sexy sofisticada y seductora tiene que tener pachulí olvídense y esto es una bomba una bomba de sex appeal lo más lindo es el empaque miren miren qué cosita más linda más hermosa y cómo huele esto huele y esto huele a peligro en la carretera usted sabe lo que quiere decir esto que cuando usted se echa esto y el esposo suyo el novio la pareja viene a darle un beso y un abrazo usted está en problemas usted está en problemas porque esto huele muy sexy y muy sensual y muy sofisticada me encanta me encanta porque tiene personalidad pero es muy sexy en una fragancia muy sexy bens de bens camuto me encanta el empaque miren qué bonita miren qué elegante y definitivamente con un regalito para ti un regalito para ti misma es fuerte así es muy para nada sutil es sexy y cuando usted sabe que una fragancia es sexy tiene que tener tiene que tener agarria y aguante que aguanta por lo menos ocho horas así es que uno de mis recomendados bens camuto ese es muy bueno muy bueno y por último pero no menos importante uno que tiene un lugar especial en mi corazón este es parís de y san loren pero esto es cuando yo me echo este perfume le voy a decir le voy a decir lo que tiene este perfume miren este perfume tiene rosa tiene violeta tienen en neroli rosa de damasco tienen peón y lile almizcle y sándalo miren cualquiera ve estas fragancias así ay pero muy de niña ay pero muy rosada muy negra esto huele a chanel pero una versión menos escandalosa no 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 es que chanel se quedó atrás esto huele a no 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 es es la versión de bulgari goldea menos fuerte y más rosada así es es que es una mezcla de un jardín pero imagínense miren cierren los ojos imagínense que usted está allá en inglaterra en londres en uno de los jardines de la de la de los castillos eso de la realeza donde está la reina de españa ya la reina de inglaterra no la reina de españa no la reina de inglaterra en uno de esos jardines donde tienen una gran variedad de flores de rosas de toda clase y cada una tiene un olorcito especial entonces usted mezcla todo esto un lujo sofisticado y ese tocacito así de elegancia este perfume hermoso es tan sutil pero tan maduro la tienen que volver lo tienen que oler elegante dulce nada escandaloso si eres de la que no te gusta mucho te gusta la fragancia floral pero no te gusta esa fragancia floral escandalosa definitivamente que esto vale la pena al 100 entra en uno de mis favoritos de mi colección por lo que por lo sofisticado que huele es como una mezcla de 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 monger lane una mezcla de chanel nombre fai una mezcla de blooming bouquet de dior una mezcla de 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 que más no sé qué más mezclarle pero esto es todo en uno todo en uno me encanta me hace sentir romántica cuando yo me pongo este perfume me pongo así como romanticosa súper elegante súper limpia me la pongo por la mañana y no molesta para nada a cualquier hora del día y la objetividad es muy buena muy buena este es parís y está creo que una edición especial le voy a dejar el nombre por ahí porque creo que es blooming blooming something es como buque de algo pero es excelente y tú la ves así te sabes un perfumita de un tachita no 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 es un perfume de mujer elegante y de mujer fina así de mujer la realeza ya le digo llena de flores así bien bien tú bien wow definitivamente que sí y nada hasta que ha llegado mi perfume de cinco recomendados mi favorito que para regalos vuelvo y recapitulo cualquiera de los dos si le va a regalar a una joven o tú quieres algo así bien dulce bien escandaloso este sofía a cualquier edad me encanta se parece vuelvo y digo muchísimo a la vida belle de lancón pero en un formato más económico y más grande y creo que de un poquito más a la objetividad es mejor que la de la vida belle me gusta más de esta de sofía y otro también te recomendaría para ti su ley así que si tú andas buscando un perfume así boom wow su ley te recomiendo este vince de vince camuto este especial para ti así es que ya tú sabes ella me pidió que quería que yo le hiciera que le recomendar un perfume no te preocupes que viene ahí la colección de otoño invierno o mis recomendados para regalos una edición especial de perfumes tú sabes que ustedes son la que mando ustedes pidieron perfume y espero que te haya gustado el videito de hoy hasta aquí llegamos muchas gracias por verme muchas gracias por suscribirte nos vemos en la próxima y no se olviden que las quiero mucho